Para bailar la bamba, para bailar la bamba te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla. Y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla. Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba, y arriba.